O vamos al pueblo de mi padre y de mi madre, a Fragosa y Algasco. Donde los romanos, aquí no entraron ni los romanos que tienen el pecho de lata. Mirad que sierra. Luego vais a ver el... El esto, mirad que regato. Mirad que tienen los olivos sembrados. Aquí es donde viene toda mi familia, toda mi sangre de la surde. La surde es alta. Ni el aire entra. Dicen los de los helicópteros que cuando pasan, entran ahí en la zona del Gasco y Fragosa. Les aparta el aire. Ya veréis luego en la segunda parte que vamos a ir al volcán. Que hay un volcán, pero yo creo que hay que hay un meteorito. O los extraterrestres, por eso se aparecían antes tantas... Tantas leyendas de demonios y de cosas que me cuenta mi padre y mi madre. Aquí siempre estaban con el demonio y las apariciones estas de... Y yo creo que ahora son extraterrestres. Ahí donde el volcán cayó un meteorito. Dicen que es un volcán, pero yo creo que es un meteorito. Luego lo miraremos y veremos lo que es. Pero yo creo, vamos, que eso fue un meteorito que cayó ahí en el casco. Lo llaman el volcán, pero... Aquí nada más había que lobos y demonios lo que había aquí en aquella época. La tierra sin tierra. La tierra sin tierra. Que estáis gelada. Alrededor, a mi alrededor. Todos los ojos alrededor. Conservando su opinión. Los dientes fríos de un cómico Muerden mi trágico embolón Y giraré, y giraré como el viejo del cárcel Y giraré, y giraré como el viejo del cárcel Por nada, solo una vuelta más Alrededor en sus feregros Válida carne de confesión Pensarán su frío aliento Después las mutiladas manos Desgarrarán huellas de mujer Y giraré, y giraré como el puñeco del cárcel Y giraré, y giraré como el puñeco del cárcel No importa, solo una vuelta más Alrededor, a mi alrededor Alrededor, a mi alrededor A mi alrededor Y giraré, y giraré como el puñeco del cárcel Y giraré, y giraré como el puñeco del cárcel No importa, no importa No importa, no importa No importa, no importa No importa, solo una vuelta más Y giraré, y giraré como el puñeco del cárcel Alrededor, a mi alrededor Todos los ojos alrededor A mi 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 alrededor Vamos a morir todos Eso espero La madre que me parió Este es el trato Si la misión fracasa, mueres Si descubrimos que la información que nos das es falsa, mueres Si descubrimos que has personalizado matrículas, mueres ¿Qué? No Si toses sin taparte la boca Charlie, para Pero tampoco te emociones y tosas sin taparte la boca El virus es cosa del murciélago No, del pangolí Bueno, salió en un mercado Puede que fuera un gato No sabemos Es igual Debes tosarte en el codo Debes saludarte con el codo No hay suficientes mascarillas Las mascarillas no son necesarias para los sanos Las mascarillas son muy recomendables para todos Las mascarillas son obligatorias Hay que dar ejemplo El virus no afecta a los niños Sí, afecta a los niños No afecta a los animales Sí, afecta a los animales No afecta a las embarazadas No tanto Sí, afecta Y a los bebés también El virus morirá en verano Este verano Las duchas de la playa tienen los botones apagados porque hay riesgo de contagio Las máquinas de la zona azul están operativas porque esos botones no contagian Obedece Somos el progreso Aquí estarás bien Nosotros somos gente buena Y no necesitas pensar Nosotros lo haremos por ti Por favor, intente mantener la distancia de seguridad Por favor, intente mantener la distancia de seguridad Por favor, intente mantener la cordura